Bienvenidos a Miss Universo, comenzamos Representando a los pescadores Que comience la banda, unos tamborazos La reina de los pescadores, la estrella del mar, fuertes los aplausos Ella es estrella del mar Ella viene representando a los pescadores con su tarraya, su pescado Un error tan grande Esos son los riesgos que corren las modelos Ella va representando con su tarraya, su pescado Su cabeza de tanto sol andar pescando Sus gafas Sus tenis Esa caída Si, si le puede quitar un punto Pero hasta ahorita ella va bien Ese pelaje Es Representando también a los pelícanos Con ustedes La estrella del mar La pregunta para usted Esa pregunta se la mandó el presidente de la república ¿Qué haría usted para combatir la pesca ilegal? ¿Qué yo quería? Miren, primero yo no soy mi totera para andar peleando Yo pescaría más mucho, bonito, ¿dónde voy a comer? ¿Eh? Yo no voy a andar peleando que combatí la pesca Entonces, ¿dónde vamos a comer, señor presidente? Si usted viniera, también aquí andaría pescando con nosotros Eso nunca lo ande diciendo Saludos, mi gente, pescadores ¡Arriba! La corra, la corra presente Los pescadores presentes Nosotros ya nos vamos a morir de ando Vénganse, mi señor presidente Para que vea que usted va a estar acá con nosotros pescando Y comer recién salitito y prejecito ¡Uh! ¡Qué mierda! ¡Locardo! Para que se fíjense Y vamos con nuestra segunda participante Que viene representando a nuestras amas de casa ¡Fuerte los aplausos! Ella va con sus sartenes Su cuchara y su comal Esto es algo muy riesgoso Un punto menos Pero ella modela Con sus cucharas Su pala Su comal Ella es Ama de casa Casita Ella representa A todas las amas de casa Esta pregunta La mandó a ser Nuestra gobernadora ¿Qué consejo le darías Tú A las amas de casa? Buenas noches Antes que nada Represento a todas las amas de casa Bueno Yo les quiero decir a todas esas mujeres Que dejen ese quehacer Y que se vayan a poner guapas Que dejen todos esos trastes Y se pongan guapas Rubio Y que no le den de comer al marido ¡He dicho! ¡Uh! 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 ¡La banda! Y ella se despide Con su comal Su sartén Su zapatilla Bravo Para la ama de casa Y ahora La tercera participante De este día Vamos Esperando Con El coco Ella viene representando Al coco Esos son gajes del oficio Lleva su hacha Y su coco Lleva su palapa Para que no le de sol Cuando se ponga a sacar Ella representa Al coco Con ustedes La reina del cocotero La banda Esta pregunta la mandó La reina De España ¿Qué haría usted ¿Qué haría usted Por todos esos cocoteros? ¡Ah! Pues fíjate prima Que yo Que yo Este Le diría a todos esos De los que tumban Coco Compran coco Que parten coco Que ya dejen eso La chingada ¡Ah! Antes que nada Honorable jurado Calificador Y todo público En general ¡Ah! Bueno ¡Ah! Pues yo le diría A todos que Ya dejen de pendejas Y dejen de andar Tumbando tanto coco Y andar haciendo coco Ya la gente Le anda puro con chorro De donde andan Comiéndose los dulces Ya la gente La chingada Piel Se nos está tostando Tanto echarnos aceite de coco ¡Ah! 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 Que porque ese aceite de coco Ya nos está haciendo mal ¡Ah! Nos los echamos Y se nos está tostando la piel Nos los echamos En la cabeza Y hirvimos de piojo Ya estuvo bueno Señores Tenemos muchos chorros ¡Ah! He dicho Muchas gracias Honorable jurado Calificador Y ella se despide así La banda